Y esto es... Es algo innato cuando no estás Sin descuéntrate porro en la chica Te anotras, hazme que me vuelvas Con tu ser, un encuentro siempre Tienes un libertad también Es una química y desea solo un beat y un play Don't stop the company, bro Tuve el placer de escucharte Dice conocerte No porque buscarte si estás en todas partes Eres quien comparte el acto de agregarte Si tuviese que dejarte Sería mi muerte Seguí a conquistarme y llevas luz Un segundo para seducirme Gracias por elegirme y no dejarme Sé que quieres enseñarme y liberarme Haces que otros puedas escucharme Puedo hacerme y entenderme Y más de uno aborrecerme por no callarme Pero los reales no dejan de respetarme Valorarme y darme el calor La maestra de mi entrega es el sudor El perdón es el dolor El autor soñador que nos declara amor eterno Para Dios te amo y te declara amor eterno Amor eterno Solamente lo tengo, son malos sonidos Tú dejas que dancer Y hay palabras en tus careras Mi melodía Eres mi equilibrio armonico Mi complemento sinfónico ¡No! ¡No! Más de nada se complica si hay un hombre que lo explica Es la pasión De este momento donde plomo el sentimiento Tiene el instrumento y termino hoy Haciendo el amor en tu pensamiento Ya pasó en 1900 Yo sigo movimientos de tratamientos Porque si no fuera juramento Que te hice entre matices Es que tu sonido me renaje No voy a descansar La libertad no se legalice Esos compases Como todo lo que yo recito Y te insisto por respeto a la cultura Que la damos una en una Dice que me llama y es por eso que me llama A regar mi rama y ver tu corazón Para nuestras almas Y cada día te llevamos como una Es tu alma Es que el dolor Que nos salva Un texto sin un carme Que te sale frente a la adversidad La señal del arma Una respuesta te la pasa Libertad y comunicar ahora La comunidad humanidad Es sustento para amar un ritmo impresionante Sin tapar poesía Sin ruminar a la putada Las cajones Y ya, 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 ya El papel, el guerrero El soparo, el rapero A la escencia El sonido de su corazón Primero Liberaste en hacer Un poeta para mi pueblo Que relaja mi sentido Lo que la vida me ha oído Pues la relación Dejé de ese contra Vivo, vivo Estoramiento Vivo, vivo Mis palabras en tus caídas me lo dirán Él es mi equilibrio armónico Mi complemento sinfónico Yo con los raja, yo con los raja Si aquí decimos rap, ustedes dicen chorizo Chorizo, dicen rap, chorizo, rap Si aquí decimos rap, ustedes dicen chorizo Dicen rap, chorizo, rap Si aquí decimos rap, ustedes dicen chorizo Dicen rap, chorizo, rap Si aquí decimos rap, ustedes dicen chorizo Dicen rap, chorizo, rap